La presidenta de Fendi Petróleos para el Cesar y la Guajira, María Fernanda Mejía, le dijo a RPT Noticias que el Gobierno Nacional autorizó un nuevo adelanto de cupo del 10% para atender la crisis que se vive en Valledupar y paliar la situación que actualmente registra la capital del Cesar por falta de combustible, observándose largas filas en los entornos de las estaciones que aún prestan el servicio de venta de gasolina. Los 250.000 galones llegarán esta noche a Valledupar luego que se autorizara por parte del Gobierno Nacional el envío del combustible con tarifa diferencial de frontera. Valledupar tiene haciendado un cupo mensual de 2.536.000 galones de combustible líquido, pero a raíz del cierre de la frontera venezolana se ha registrado el control al ingreso ilegal de gasolina y se ha disparado el consumo en las estaciones de servicio en Valledupar. Tanto el alcalde de Valledupar, Freddy Socarra Reales, como los minoristas de combustibles agremiados en Fendi Petróleos han solicitado a los ministros de Minas y Hacienda incrementar el cupo de Valledupar en 5 millones de galones mensuales para atender la gran demanda, pero hasta el momento eso no ha sido posible.